La Policía Nacional desplegó a miles de sus oficiales y antidisturbios para evitar que los campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico marcharan el sábado en una demostración de fuerza e intolerancia del régimen de Daniel Ortega, cuyo gobierno organizó una contramarcha oficial para celebrar, según el discurso oficial, el Día de la Tierra. Y para hacer un balance de la jornada del sábado nos acompañan en el programa Lener Fonseca del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, y Mónica López, asesora del movimiento campesino contra el canal, quien recibirá un reconocimiento internacional por su trabajo a favor del medio ambiente. Muchas gracias Lener, muchas gracias Mónica por estar con nosotros. Lener, comencemos haciendo un balance de la jornada del sábado. ¿Ustedes consideran que a pesar de los obstáculos impuestos por la Policía Nacional, esa jornada fue exitosa? Para nosotros sí fue exitosa porque la gente respondió a pesar de todos los obstáculos que los pusieron. Salió mucha gente con nosotros, pero otra gente estaba esperando a ver qué pasaba cuando se lo atacaban, ellos salieron. Entonces mucha gente quedó en espera y lo que vimos en la cara fue que fuimos una cantidad pequeña, pero había una gente que estaba al llamado para salir también al apoyo de nosotros. A pesar de que la marcha no se realizó como estaba previsto, al final ustedes decidieron hacer plantones en los lugares donde no se les permitió seguir el camino hacia Juigalpa. Nosotros el sábado a las 7 de la mañana estuvimos hablando con los que estaban ahí, con los jefes de la Policía en el puente del Zapote, que queda en Quebrada Seca, y les dijimos que por qué no les dejan marchar. Y ellos dijeron que era una orden de arriba y que para marchar teníamos que tener un permiso de la Policía, Consello y toda la Policía. Nosotros les dijimos que eso no lo íbamos a lograr porque no les iban a dar eso. Entonces la verdad que el trabajo de nosotros es no dejarlos pasar, dice. Y entonces estamos más o menos a unos 7 kilómetros del Tule. Entonces nosotros fuimos así de mano izquierda, todos los campesinos y los venimos hacia el Tule. Los que estábamos ahí, otra parte se quedó más atrás, claro, por si los atacaban. Y salimos así como unas 30 varones de ellos y salimos adelante a la carretera y los venimos para el Tule a hacer las marchas. Porque ya si pasábamos del Tule para acá, ya era ya... Es decir, la Policía Nacional, los oficiales dijeron directamente a ustedes que su trabajo era impedir que marcharan. Así es. Estuvimos hablando con ellos, algunos líderes, y ellos dijeron que hay una orden de arriba que no dejarlos cruzar de allí. Mónica, hubo una publicación oficial de la Policía Nacional que leo textualmente, dice, personas identificadas como miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía provocaron graves alteraciones al orden público, obstaculizando el derecho constitucional a la libre circulación. La denominada marcha número 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales, afectando el normal desarrollo de las actividades productivas, económicas y comerciales del país. ¿Había o no había un permiso de la Policía Nacional para esta marcha? ¿Y qué gestiones ustedes hicieron con las autoridades para que la marcha se pudiera realizar? Mira, ese comunicado de la policía a la luz de las enormes evidencias que hay en múltiples videograbaciones y la cobertura de medios realmente se presenta como una falacia desvergonzada, la verdad, porque para empezar, cada movilización nacional siempre hemos enviado una comunicación formal por escrito al comisionado correspondiente en cada territorio, informando de cada uno de los detalles de la movilización, en dónde va a ser, cuál va a ser la ruta, quién es la persona responsable de contacto, toda la información que corresponde. Lo que pasa es que la policía parece que quiere ahora erigirse por encima de la Constitución de la República y decir ellos quiénes tienen derecho a salir o no a las calles, lo cual es totalmente violatorio a nuestros derechos porque la Constitución de Nicaragua reconoce el derecho a la movilización, a la concentración, a la expresión organizada de la gente. Entonces, para empezar, esa es la primera gran mentira del comunicado de la policía. La segunda gran mentira del comunicado es que dice que los tranques fueron hechos por la gente. Totalmente falso. Son innumerables los videos que hay en los cuales se ve a la policía de previos, ni siquiera habían llegado los manifestantes en sus camiones al lugar, cuando ya ellos ya habían tirado piedras, palos, cuando ellos ya habían puesto grandes líneas de antimotines y cuando la gente empezó a aproximarse, ellos ya estaban cuadrados con su armamento, porque hay que decirlo, de forma agresiva, esperando a la gente y diciéndole, como bien dijo Lennart, de aquí no pasan. ¿Cómo será que en Huigalpa nosotros estábamos concentrados a la orilla del camino sin bloquear el tráfico ni en el tránsito de los vehículos y es la policía la que se cruza en la carretera principal creando un caos vehicular? Nosotros le decíamos a la policía que dejara pasar a los vehículos que nosotros no estábamos ahí para bloquear el tráfico y pasamos todo el plantón sin que la policía permitiera que los vehículos pasaran. Es decir, segunda gran mentira. Y la tercera gran mentira es que hace como que si desconocen la existencia de este movimiento social, como que si no supieran de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo y prácticamente queriendo desconocer a este movimiento. Cuando en la realidad creo que es, sin lugar a dudas, el movimiento social que tiene el mayor respaldo popular actualmente en el país y que además ha hecho de forma totalmente organizada y cívica cada una de sus marchas. Lennart, ¿cuáles son las siguientes actividades que van a desarrollar ustedes como campesinos que se ponen a la construcción de este canal? Ya vimos que hicieron esta gran marcha convocada en Huigalpa, que es la número 87 de todas las que han organizado. ¿Tienen nuevas actividades previstas para las próximas semanas, meses? Tenemos que ir de vuelta a nuestro territorio a ver qué lo dicen nuestros líderes de allá y después miraremos cuáles son las próximas actividades que tendremos. Lógicamente tiene que ser pacífica. ¿Hay algún balance en cuanto a detenidos, heridos o pérdidas materiales que hayan sufrido los campesinos y la gente que marchó el fin de semana de manos de los antidisturbios y los oficiales de la Policía Nacional? Sí, en esta ocasión, sobre todo tomando en cuenta la terrible experiencia que acumuló el movimiento social en noviembre y diciembre del año pasado en el contexto de la llegada del secretario general Luis Almagro, en el cual la policía ni siquiera habían terminado de bajarse las personas de los camiones cuando empezaron a dispararles lacrimógenas, balas de plomo y balas de goma, los campesinos decidieron concentrarse a una distancia prudente de la policía para empezar a aproximarse lentamente y de esa manera evitar que la policía los agarrara incluso totalmente desprevenidos. Por esa medida que tomó el movimiento social en esta ocasión es menor el número de agredidos directamente, aunque sí tenemos a una persona herida por bala de goma. Tenemos a seis personas que fueron llevadas detenidas a la estación de San Carlos, donde fueron interrogados, un vehículo, un camión de uno de los líderes del consejo que fue decomisado por la policía y que hasta el día de hoy logramos su devolución. Hubieron más de 15 personas que fueron desviadas en grupo de Huigalpa y los reportes de gente retenidas son innumerables. Estuvo el retén de Huaco, en el cual hubo mucha gente detenida, Sale, Ana Margarita, Violeta, incluso mi misma mamá estuvo detenida ahí, más otras personas. O sea, los reportes son innumerables. ¿Estos seis detenidos están liberados? Sí, fueron liberados, fueron interrogados primero. Fue precisamente en el camastro, en donde la policía, es uno de los puntos donde la policía usó balas de goma y también tiró bombas lacrimógenas. ¿Y sabes por qué ahí? Porque en esa comunidad ni siquiera hay señal de celular. Es decir, en el lugar donde la gente no iba a poder informar inmediatamente que estaban siendo agredidos. Nos dimos cuenta de la agresión hasta que ellos lograron salir de sus comunidades horas después para poder informarnos. ¿Qué te denota esto? El nivel de planificación y de saña del gobierno en contra de los campesinos. Porque ahora lo está reteniendo en su punto de origen en comunidades rurales, alejadas, donde hay dificultades que los medios de comunicación estén presentes precisamente para encubrir todos estos abusos y atropellos. Pero a pesar de todos estos obstáculos, Lener, ustedes han estado dispuestos a sumarse a las convocatorias de la marcha, a participar en estas manifestaciones. Han demostrado valentía en la defensa de la tierra, pero también del derecho de todos los nicaragüenses a expresarse y movilizarse libremente por el territorio nacional. ¿Qué mensajes le mandaría vos como campesino y como miembro del movimiento a aquellas personas que todavía dicen, bueno, yo no me meto en política, a mí esto no me interesa, la política no me da de comer? Nosotros no somos políticos. Estamos defendiendo nuestra tierra. Lo que nos ha costado años tenerlo y que el gobierno ha dicho que va a pasar un canal allí, no fuimos consultados y por lo tanto tenemos derecho a protestar. Lo dice la constitución política, debemos de protestar pacíficamente, lo cual lo hemos hecho siempre y cuando ellos no se los metan en el camino. Ellos los han atacado a nosotros. El caso del viernes, yo venía de un campeonato campesino de San Miguelito y pasé por el reten que tenían allí en Quebraseca y me hicieron sacar todos mis calaches que ya tenía seis días de estar fuera de mi casa, sacaron la carretera y enseñarse lo que es lo que llevaba. Eso es una agresión para mí. Y eso lo hacen cada vez que les da la gana a ellos y eso no es justo que lo hagan eso a nosotros. Entonces la gente, cuando nosotros llegamos a las comunidades, no hay que salir a las calles según los vamos a apoyar a ustedes. La gente está dispuesta a seguir luchando y que por eso no los vamos a detener por lo que lo está haciendo la policía, no instalar al pueblo de Nicaragua, que nos apoyen y apoyarse a ellos mismos porque al paso que vamos no sabemos a dónde vamos a llegar. Una de las líderes campesinas de este movimiento anticanal, Francisca Ramírez, denunció una agresión que hubo contra su hijo, Maynor López. ¿En qué situación está este joven? ¿Qué se sabe? ¿Hay una denuncia oficial? ¿Se está haciendo la investigación de parte de la Policía Nacional? Mira, lo que sucedió con Maynor, que es un hijo de doña Francisca Ramírez, que es la coordinadora del movimiento y que tiene un joven de 19 años que trabaja junto con ella, es realmente una barbaridad. Porque Maynor se estaba trasladando de su comunidad hacia una comunidad aledaña, en un camino, en una zona rural, cuando de pronto cayó al suelo totalmente aturdido por un golpe y cuando vio era un alambre de acero que fue atravesado de extremo a extremo en el camino de tierra. Y definitivamente yo coincido con doña Francisca, se trata de un atentado a su familia, a ella y a este movimiento. Es decir, que hay una escalada en el nivel de los usos de mecanismos represivos en contra de este movimiento social. Es decir, ya no es solo un asunto de cosas que puedan suceder durante las movilizaciones, sino una persecución permanente. Y el país tiene que saber que escalar la persecución de esta manera es muy peligroso. Y quisiera recordar que no es la primera vez que sucede algo con un hijo de doña Francisca. En octubre del año pasado, en vísperas de esta gran movilización en el contexto de la avenida de Almagro del país, otro hijo de doña Francisca que se llama Gleidy López, de 18 años, sufrió una situación que realmente constituía un intento de secuestro. Si no es porque andaba con un amigo que tenía una cédula de identidad con otro nombre, yo estoy segura que a ese muchacho le hubiera sucedido algo. Es decir, el acoso ha sido consistente, ha sido tan consistente que hasta el Parlamento Europeo en febrero de este año sacó una resolución en la que reconoce todas las violaciones a derechos humanos que están sucediendo relacionadas con la concesión canalera entre las que narra Lennart y las que te puedo contar yo en el caso de doña Francisca. Así que realmente yo quiero hacer como abogada, pero sobre todo como ciudadana, un llamado al país porque permitir que estas cosas sigan sucediendo y que haya gente que esté en silencio, en la indolencia, sencillamente va a generar que este país entre en una verdadera crisis social y tal pareciera que lo único que el presidente está esperando es que haya una explosión social de la gente y hasta ahora los campesinos han tenido la cordura de evitar la confrontación violenta con la policía, pero la policía sigue en una actitud provocadora y hostil. Este apoyo que vos has dado al movimiento campesino, a todas estas personas que se están oponiendo a la construcción de un canal interoceánico y al temor de que se han confiscado sus tierras te ha valido un reconocimiento internacional. La Fundación Catalana, si no estoy mal, Maritierra te dará aproximadamente un reconocimiento, se llama Premis Ones. Sí, pues sí me informaron que en reconocimiento a mi labor como abogada, que es en realidad el reconocimiento a la importancia y la trascendencia de este movimiento social, y van a hacer una premiación para mi trabajo en el mes de junio. La verdad que a mí lo que más me entusiasma del premio es que estamos logrando que cada vez se reconozca internacionalmente más este enorme esfuerzo social que han emprendido los campesinos y campesinas. Nos ayuda mucho a la divulgación de este esfuerzo, ¿verdad? Y sobre todo, pues la verdad, en lo personal, yo me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho, me siento muy tranquila de mi contribución e invito a mucha otra gente que si realmente se comprometieran con este esfuerzo podrían hacer contribuciones fundamentales para lograr el objetivo del movimiento social, que en mi opinión es un movimiento social exitoso. Sobre tu reconocimiento, la Fundación dice que Mónica es una joven abogada especializada en cambio climático y derecho ambiental, que durante los últimos años ha ejercido como asesora del movimiento campesino anticanal. Esta plataforma social está formada principalmente por campesinos que están en contra del canal interoceánico en Nicaragua, un proyecto faraónico concesionado al empresario chino Guan Yin a través de la ley 840 aprobada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Una ley contra la que vos también te has opuesto y de la que ha documentado todo el proceso legal que han llevado para exigir su derogación, lo que es convertido en un libro que muy pronto lo vas a presentar. Sí, así es. Ya han sido cuatro años de trabajo legal. Estoy próxima a publicar un libro, bueno, a hacer la presentación porque ya está listo. La presentación va a ser el 4 de mayo. El libro se llama La entrega de un país, expediente jurídico de la concesión canalera. Ahí van a estar los compañeros del consejo acompañándonos. Es un trabajo que resume todo el esfuerzo legal, todas las instancias a las que hemos ido, desde la presidencia de la república, la autoridad del canal, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, en ese enorme esfuerzo que hizo el movimiento campesino de recoger 28 mil firmas para exigir la derogación de la concesión canalera y que recientemente este año nos fue notificado una sentencia en contra por la Corte Suprema de Justicia. Pues todo ese trabajo, ese recuento de esos esfuerzos que hemos venido documentando de manera sistemática va a estar contenido en ese libro y aprovecho la ocasión para invitar a quienes quieran acompañarnos. Va a ser el 4 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Pablo Antonio Cuadra. Bueno, la invitación está hecha. Felicidades por el libro y también felicidades por este reconocido viento que en realidad mereces por todo el trabajo que has hecho a favor del medio ambiente y también en el apoyo a la lucha contra, o más bien a la lucha que ustedes están haciendo contra el canal interoceánico. Muchas gracias, Lener, muchas gracias, Mónica. Gracias, Carlos.